No quiero enamorarme más, si ayer me enamoré, fue por primera vez y me pagaron más. Hoy ya me iré, tus caminos yo no cerraré, pues adiós, pero sé que esta pasión en mi alma llevaré. Con el cielo ya empezaba a soñar, quería una estrella que pudiera alcanzar, que con su brillo motivara a volar, llenara mi vida de luz. ¿Quién iba a pensar que eres tú? Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente? Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. El parlamento. Saldré a buscar al amor, con las uñas, con los bienes. Saldré a buscar al amor, que no sea indiferente. Saldré a buscar al amor, a un amor que a mí me quiera. Porque yo quiero ese amor, aunque me cueste amor, sea desamor. Rami 206 Amor, 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 Aunque me hieras El Parlamento Desde que tú no estás aquí No sé qué vas a hacer de mí Voy a pedirte un gran favor Que no me niegues tu perdón Y dame, 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 dame Felicidad que solo tú me puedes dar Yo sé que mucho te mentí Siendo tu amor todo te di Creo que voy a enloquecer Si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 dame Felicidad que solo tú me puedes dar Tú eres juez y jurado Mi vida está en tus manos Ven, ya yo te pido Quiero que estés siempre conmigo Olvida todo por favor Y no me guardes más dolor Si tú regresas en verdad Si tú regresas en verdad Todo será tranquilidad Y dame, 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 dame Felicidad que solo tú me puedes dar Mi buen corazón Yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre me bailas en cada amor Yo comienzo a pelear Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime, dime, dime Dime, corazón Si te llenen cada vez Porque te entregas Penas Siempre hay penas Encontré el amor Y tu amargo sabor Aún me desvelas Sé que es mejor para los dos Que ya no quieras No quiero enamorarme más Si ayer me enamoré Fue por primera vez Y me pagaron más Hoy ya me iré Tus caminos Yo no cerraré Pues adiós Pero sé Que esta pasión en mi alma Llevaré El parlamento Siempre serás tú Siempre serás tú Cariño tú En mí En mi recuerdo Hasta el fin Será lo que guarde De ti Pues adiós Sin llorar En este amor Sabes no Es para mí Mi amor Siempre serás tú Ay, bueno El parlamento María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé Yo sé que nunca nadie más Podría amar Porque la quiero de verdad Por eso María por favor Dame tu mano Y continuemos siempre así Que eso es lo que más puedo yo pedir Si soy feliz Muy feliz Un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Porque no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Hola pobre Si estoy viviendo es por ti Estoy tomando En esta vida Victoria La soledad que me dejaste Me está matando Debo pedir que vuelvas otra vez Amor Por favor Por favor Vuelve a mí Amor mío El parlamento El parlamento El parlamento Si vieras que triste estoy Cuánta nostalgia invade Mi pensamiento No puedo soportar Toda esta soledad Me estoy muriendo Si vieras cuánto te espera Mi amor Sin ti no sé qué hacer Y estoy por enloquecer Por estar solo Cuando tú volverás Cuando regresarás Te extraño tanto Que ya no aguanto más Que ya no aguanto más Vuelve Vuelve Sin tu cariño Sin tu cariño no puedo vivir Vuelve Vuelve Mira que estoy aquí Y esperándote Y esperándote Sabes cuánto te será Que ya no aguanto más Y no aguanto más Y no aguanto más Y no aguanto más El Parlamento Abuelo, abuelo, yo te toco en el cantante, yo te loco Que crueldad la tuya, que pocos sentimientos tienes en tu alma Así, nada más, así, a sangre fría, me dices que ya no soy nada para ti Ay, ¿quién lo diría? Fue fantasía, los bellos momentos que viví contigo Así, nada más, así, con maestría, me das el golpe de muerte y que me vayas a ir de tu vida Me voy a llorar mis penas con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos, ya nada me importa si ya no eres mía Me voy a llorar mis penas con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos, ya nada me importa si ya no eres mía Que ya no eres mía, no eres mía, no puedo creerlo Pero lo dijiste amor, la sangre fría ¡Venga! ¡Venga! Creo que fuertes son las temas, arriba la volumen ¡Ahora sí ya me llevo! La tristeza de tanto llorar, no hay manera de poder curar Esta herida me está desangrando Ahora sí no puedo más, el dolor que me cargo es mortal Se me va de las manos de hablar, ese amor al que yo quiero tanto Se me va, como el agua de las manos Y aunque sabe que le amo, se me va, se me va Y voy a llorar lejos, y no habrá ni a quien consuele A este corazón de trapo, desecho por tus quereres Corazón de trapo, ay, 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 lastimado y sin ilusión Corazón de trapo, ay, 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 así me lo deja tu amor Corazón de trapo, ay, 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 lastimado y sin ilusión Corazón de trapo, ay, 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 así me lo deja tu amor Corazón de trapo, ay, 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 ay Es que ya estaba cansada, de tanto que me esperaba Sabiendo que la engañaba, decidí un mejor partir Terminé con su ilusión Lastimé su corazón Ahora vaga por el mundo y no sé dónde se encuentre Tengo ganas de besarla y de pedirle perdón Cuando tuve que se iba mi corazón reclamaba que todavía no amaba Ya era demasiado tarde, ella no quiso escucharme sin mirarme más para ti Cuando tuve que se iba mi corazón reclamaba que todavía no amaba Ya era demasiado tarde, ella no quiso escucharme sin mirarme más para ti A jugar con un amor Me gustó mil sufrimientos Es que ya estaba cansada, de tanto que me esperaba Sabiendo que la engañaba, decidí un mejor partir Eso es, eso es, eso es, el parlamento Pobrecito de ti Ahora me causas lástima Tú te quise en verdad y te fuiste de mí Solo por cambiar de sábanas Con algo tan feliz Que se creyó de tus lágrimas Porque tú eras capaz con tal de conquistar Mentir con mucha facilidad Ahora vuelves a mí con tu cara de hipócrita Y pretendes que yo sea la misma estúpida Pero debes saber que no soy la mujer que en un tiempo fui tímida Ya cubre tu lugar y ahora te me vas A la china o a la feca Bienvenidos a la jungla Y lo demás es solo ilusión Porque lo sabes bien como yo Se quiere solo una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Con frenesí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión, con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez ¡Suscríbete! 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 No sé qué decidiste, pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo pones, pero doy mi palabra de honor Que te quiero así, y eso va a estar Que espera, no te pongo condición, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado De veras yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque seas escondida, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque seas escondida, pero no me digas Yo sé bien perdería la razón Si hundí mi vida Era una tarde de verano Cuando yo la conocí Estaba ahí Estaba ahí Sentada en la banca de aquel parque Tenía una carita muy linda Y unos ojos verde mal Me conquistó, me conquistó Pues era la chica de mis sueños No sabía si era realidad No sabía si era realidad O era tan solo Un sueño más No sabía si era realidad Yo me fui a sentar cerca de ella Para declararle yo mi amor Y me sonrió Y me sonrió Con su sonrisa Con su sonrisa Con su sonrisa Ella me aceptaba Ella me dijo ¿Cómo eres? Y yo le dije ¿Puedes verme? Y me contestó Me contestó Que era ciega Y no podía ver Una casita chiquitita así Con muchas ventanitas de color Una mujer chiquita así Con ojos grandes para ver lo mejor Un hombre chiquitito así Que vuelve tarde de trabajar Con un sombrero chiquitito así Lleno de sueños Lleno de sueños A realizar Y cuando sueña No puedo esperar Amor mío No debes verlo así Que la vida es una cadena Aunque a veces hace mal Mira como estoy tranquilo yo Aun cuando cruzo el bosque Con la ayuda del buen Dios Estamos siempre atentos al lobo Atentos al lobo Atentos al lobo O leo de su casa Puta carajo Es un jefe No debes un jefe Y se un jefe ¿Quién diría que el mí y la mezclilla Podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía Yo soy rojo y tú prefieres loco mía Vas al culto y yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironía ¿Quién diría, quién diría que son años? O que ya llevamos juntos de la mano ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como humano? Y que te amo y que me ames es una ironía Qué bendición la mía, es que yo compro a ti cada día Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti Oh no Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No De una promesa viví, yo ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en desamor Es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón No es que a tu lado Atengué el dolor No podrás olvidar Y temer Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno Suspirá Así Para que aprendas la atención Carlos Y tú también Quien ser Y tú eres el parlamento Jugar con un amor Me costó mil sufrimientos Es que ya estaba cansada Por tanto que me esperaba Sabiendo que la engañaba Recibió un mejor partir Terminé con su ilusión Lastimé su corazón Ahora vaga por el mundo No sé dónde te encuentres Tengo ganas de desarmar Y de pedirle perdón Cuando tuve que se iba Mi corazón reclamaba Que todavía no va Ya era demasiado tarde Ella no quiso escucharme Y mirarme más fuerte Cuando tuve que se iba Mi corazón reclamaba Que todavía no va Ya era demasiado tarde Ella no quiso escucharme Y mirarme más fuerte Iré a la derecha Luego a la izquierda Estación en la bodega Y a huminar Hola, pobre Estoy tomando En el caso Estúpido No puedo ver el tren Partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame Que el tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo volveré Y yo volveré Porque difícil es Vivir sin tu amor Ah, vuelve vida mía La fuerza a mi vida Con tu amor Con tu amor Volverás 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 Que es tu perdón Y dame Dame, 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 dame Felicidad Que solo tú Me puedes dar Yo sé que mucho te mentí Siendo tu amor Todo te di Creo que voy a enloquecer Si no te vuelvo Si no te vuelvo Pronto a ver Y dame Dame, dame, dame Felicidad Que solo tú Me puedes dar No, yo no quiero Y punto ¿Por qué Vivimos así Siempre peleando ¿Por qué? ¿Por qué? Ni nos hablamos Ni conversamos ¿Por qué? Tal vez Se acabó el amor Se acabó el calor Hoy ha fracasado ¿Por qué? Tanto rencor ¿Por qué? No perdonamos Todos En el mundo Nadie Es perfecto Todos Todos Tienen Error ¿Por qué? Porque tuve que partir Que mala estrella Porque tuve que partir Sin llevarla a ella Dejo Que lejos Que lejos se quedó Aquel amor Tan grande Que tanto amaba yo Y abandoné Y abandoné Y abandoné Esa parte Que triste se quedó Llorando sin consuelo Que triste Que triste me alejé Mirando así Al cielo Al cielo Que nostalgia Recordar De mis primeros Días de escuela Y de mí Mis primeras vivencias En mi pueblo Mis primeros amigos Mis primeros primos Mi primer amor Mi primera canción Mi primera caricia Mi primera delicia Mi mujer despedida Mi primer adiós Yo me enamoré de ti Por tu forma de pensar No había duda Para mí Parecía tan noble y real Que como tonta creí Yo te dije Que en mi ser Este formaba un deber Pero a ti no te importó Ya tenías un nuevo amor Otra víctima Tal vez Pero un día vas a llorar Hasta lágrimas de sangre Porque vas a cosechar Lo que tú mismo siempre daste Y que bueno Amor Ben para ti Y de Viña Nos tittes Acér hadi Acérdíamos Acérdíamos Gracias.